En realidad, la primera vez que juego la liga en Argentina. Yo siempre estuve jugando afuera, 15 años, y bueno, ahora salió la posibilidad de venir en Argentina, Villa Dora, y me entusiasmó porque es la primera vez que puedo venir acá y estar más cerca de mi casa. Eso también. ¿Te sorprendió un poco el hecho de volver? ¿Tenías planificado regresar a la Argentina? No, en realidad no tenía planificado, pero como siempre están todas las puertas abiertas, así que bueno, cuando salió la posibilidad, era una buena oportunidad para prepararme bien. Jugar en Argentina y bueno, como te digo, estar cerca de casa sirve. Bueno, conozco a Lorena, la entrenadora, que ella es sanjuanina, y bueno, yo jugaba en San Juan cuando era chiquita y hoy me acordaba de ella. Después no nos vimos más porque yo me fui y ella se vino para acá. Y algunas de las chicas las conozco porque son de la selección, ellas también, así que bueno, hay algunas que sí, sí, nos mantenemos en contacto, así que de ahí sabía, Villa Dora. ¿Y pensás que pueden ser candidatas en esta temporada de la liga? Yo creo que tenemos buen equipo. Ayer cuando llegué vine a ver el entrenamiento y creo que hay jugadoras muy valiosas. Pienso que tenemos buenas posibilidades. Las ganas están y bueno, vamos a entrenarnos para eso. Es el año del mundial, septiembre, octubre en Japón. ¿Y jugar aquí en Villa Dora te va a dar más rodaje, más regularidad de juego? Bueno, seguramente jugando con algunas chicas que están en la selección, eso puede ayudar. Así que seguramente puede ayudar. Sí, hay que prepararnos, entrenarnos bien y bueno, nada, lo importante es jugar, divertirnos y después para el mundial seguramente nos vamos a preparar mejor. ¿Cómo es el volei europeo? ¿Es mucho más exigente, mucho más competitivo que el argentino? Sí, digamos que el nivel es más alto porque hay muchas extranjeras, sobre todo en Italia, es un nivel muy alto. Hay muchas extranjeras muy fuertes que vienen de Americana, bueno de Brasil, nosotros acá también tenemos jugadores de Brasil, pero tenés de China, unas muy fuertes de mejora del mundo están en Italia, así que el nivel cambia. Pero creo que Argentina ha mejorado un montón. Este año que estuve acá más tiempo, he podido ver algunos partidos y ha mejorado, seguramente. Gracias.